...la inversión en puesta en valor del patrimonio en Cástulo. Luego, como digo, una actuación ambiciosa que, lógicamente, lo que pone de manifiesto es que Cástulo y Linares está dentro de la hoja de ruta con carácter prioritario de la Consejería de Cultura en la provincia de Jaén. No sé si... ...públicamente. El compromiso de los movimientos de Linares con colocar la cultura y colocar el patrimonio arqueológico de Linares. Prueba de ello es el campo de voluntariado que va a llevar a cabo el mes de agosto, que el consejero está aquí y podrá explicarlo perfectamente. Pero yo sí quería que en el contexto actual de dificultad por la pandemia –de hecho, había un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Juventud–, que se ha suspendido aquí y en toda Andalucía, todos los campos de trabajo, por la dificultad añadida que suponía gestionar la afluencia de voluntarios y con toda la medida de seguridad. Sin embargo, el ayuntamiento de Linares ha mantenido con todas las precauciones, con toda la garantía, ese campo de trabajo, asumiéndolo como propio. Y, por tanto, durante el mes de agosto va a haber un campo de trabajo en cástulo de la mano del ayuntamiento. Y en el marco del campo de trabajo que también va a llevar a cabo la Universidad de Jaén, entre finales de agosto y el mes de septiembre. Luego hay una continuidad, hubo un parón en el 2018 con respecto a lo que es el proyecto de la Universidad de Jaén. Se ha retomado y, por tanto, es también una forma de seguir manteniendo el pulso en lo que es la puesta en valor de cástulo. En este caso, de una forma más tímida, pero el hecho de que se esté llevando a cabo en el contexto actual, quiero reconocerlo públicamente y agradecerlo. Como delegado de Cultura de la provincia de Jaén, agradecer el gesto, la implicación y el compromiso del ayuntamiento de Linares con lo que es la cultura y el patrimonio alcológico. Yo siempre digo que los ayuntamientos son los mejores aliados de la Junta de Andalucía en todo lo que supone preservar el patrimonio histórico-artístico, el patrimonio arquitectónico y el patrimonio alcológico, que es muy rico, muy abundante en la provincia de Jaén. Creo que hoy nos acompaña a agradecer también a la Junta de Andalucía su apuesta clara por cástulo. Hoy es conservar para conocer y difundir, leía antes, y es lo que se está haciendo en este momento. Y, como he dicho, la apuesta de la Junta es clara, a diferencia de lo que venía pasando en gobiernos anteriores, esta vez sí, por fin, cástulo tiene una apuesta seria y vamos a conseguir el desarrollo de cástulo como todos deseamos. Una de las líneas era tratar de identificar qué persona concreta, a quién está representando esta escultura. Y, obviamente, solamente podemos tirar de aquellas personas concretas que han quedado retrasadas, el emperador y personajes muy destacados del imperio. Hemos descartado que coincida con alguien que le podamos poner nombre. Entonces, debemos de pensar, es común en este tipo de esculturas, que hay alguien importante, local, que quiere representarse al modo de un dios, en este caso el dios Marte, por el casco que elige para cubrirse. Y estar en un espacio también muy simbólico de la ciudad, centro cívico, especialmente dispuesto para dejar manifestación perpetua de quién han sido. Esa es la voluntad de este tipo de esculturas en su época y vamos a tener que reconocer que lo hicieron bien, porque aquí estamos nosotros todavía hablando de ello, aunque no sepamos ya cómo se llaman. Gracias.